Estudiantes y docentes comprometidos con el medio ambiente es lo que se encuentra en las 29 instituciones que forman parte del circuito educativo 05 de Pérez Celedón. Los representantes de las 26 escuelas y los tres centros de secundaria están trabajando de lleno en proyectos en ese sentido. Una de las demostraciones de todo ese trabajo fue una feria ambiental que llevaron a cabo en el Parque de San Isidro del General días atrás. Estos centros educativos trabajan también de la mano con el programa de Bandera Azul Ecológica. Ya hay una directriz a nivel regional, a nivel de región, todos los distritos del cantón, toda la dirección regional de Pérez Celedón, desarrollemos el programa Bandera Azul. En el caso del circuito 5, por supuesto, está una directriz. El supervisor indicó que van más allá de una directriz de formar parte del programa. Más que directriz, queremos hacer una filosofía, una forma de vida y todos aplicamos lo que es Bandera Azul, que tiene un sentimiento y es que cuidemos el ambiente, que vayamos creciendo en armonía con el ambiente. De acuerdo con el funcionario, estas instituciones están rodeadas de naturaleza. El circuito 05 tiene la particularidad que geográficamente se ubica en un lugar que tiene las condiciones totalmente ambientales. Tenemos rodeados de ríos, de montañas, para nadie es un secreto. Tenemos, yo les llamo que tenemos la llave del Chiripó, allá por San Gerardo de Rivas. Entonces, las condiciones geográficas, de alguna manera, los motivan, los incitan, los llevan a que tengamos aún más la idea de ser Bandera Azul, de trabajar en armonía con el ambiente. Destacó que en cada centro educativo están trabajando en proyectos relacionados con el medio ambiente. Cada uno de los centros educativos de este circuito, algo están haciendo por el ambiente, algo están haciendo en Bandera Azul. Hay que darse un recorrido por cada centro educativo y usted se ve, se queda viendo desde la parte infraestructural, que tiene una infraestructura muy buena. Ve los proyectos, cómo tratar el agua, cómo hay rótulos que nos digan, en cada uno utilice bien el agua, en los servicios, en las pilas, en las llaves. Y cómo trabajamos la parte también de reciclable, por ejemplo, en cada centro educativo vos encontrás alternativas. Estas escuelas y colegios están ubicados en los distritos de Rivas y General, donde usted podrá apreciar diferentes proyectos que se han concretado.